también. Bueno, profe, ¿qué pasó? ¿Pudieron viajar o no al fin? No, no, Nico. Estamos en la escuela ahora. Volvimos a nuestro lugar de trabajo. No hay explicación. ¿Y qué les han dicho? ¿El colectivo tenía que estar a las cuatro de la mañana ahí en la terminal? El horario era a las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana, ajá. El cronograma que estaba pautado ya desde hace varias semanas. Y bueno, sí, los niños están despiertos desde las cuatro de la mañana. Imagínate que tenían que preparar un montón de cosas. Cinco de la mañana era la concentración en la terminal de Holta y ahí estuvimos. Y nunca apareció nadie, llamábamos y no había respuestas y nadie sabía nada. Hasta que seis y media, más o menos, empezaron a responder las llamadas de que esperemos un rato más, que tengamos paciencia, que diez minutos, pasados los diez minutos, que diez minutos más y así. Y el colectivo nunca llegó. Después se acercaron, sí. Se acercó Isabel Callejo, que es referente de la sede. Ajá. Y bueno, ella se comunicó, trató de comunicarse y la respuesta que le dieron a ella es que el colectivo había tenido... Perdón, que en la ruta hubo un accidente y el colectivo no pudo transitar más hasta que se pudo solucionar ese tema y bueno, recién ahí el colectivo pudo seguir y continuar su viaje. Eso es lo que nos dijeron. Pero nunca los buscó a ustedes, o sea, el colectivo. No, siete de la mañana, ya imagínate, todos los niños estaban... Ya los habían llevado, los papás estaban muy molestos. Ya no tenía sentido, claro. Los docentes estaban muy molestos. Así que... Imagínense que el cronograma que estaba ya pautado, nosotros teníamos que armar todo a las ocho de la mañana, ocho y media, iban a pasar los evaluadores y nosotros estábamos en alta a las siete, o sea que... Claro, ya no llegaban, totalmente. Ya no llegaban. ¿Cuántos chicos eran aproximadamente los que venían de allá? Y en total eran cuarenta y nueve personas. Cuarenta y nueve personas en total, entre chicos y docentes. Sí. Y en la terminal debe haber, no sé, ochenta con todos los padres que estaban acompañando. De las diferentes escuelas de allá eran todos, ¿no? Sí, de todo el departamento general de Verón, sí. De todo el departamento. Nivel primario y creo que había nivel secundario también. Yo no me enteré de ningún accidente grave, ¿no? Por lo menos acá nosotros generalmente seguimos los policiales y le digo a Lauti, que está atento a esto, a todos los hechos policiales, si hay algún reporte de algún accidente que haya interrumpido la ruta durante dos horas en alguna ruta de los llanos. ¿Sabés de dónde tenía que ir el colectivo? Aproximadamente desde la Yoha nos dijeron al principio, pero después nos dijeron que venía de Milagro. O sea que el accidente tiene que haber sido para aquella zona. Un accidente entre Milagro y Catuna. Bueno, ya vamos a averiguar. De todos modos es una falta de respeto total, ¿sí? Una falta de respeto a ustedes, porque ponenle que hay un accidente, levanto el teléfono, aviso, miren, a las 4, si era a las 5 y media, a las 6 ya estoy avisando, llamo a otro colectivo, pero me parece que la educación es algo elemental. Fíjense cómo le quitás la ilusión a un chico que ha trabajado en la feria de ciencias, que ha investigado sobre un tema que justamente es lo que nos hace falta, ¿no? Invertir en la provincia de La Rioja, darles a los chicos que tengan herramientas para que puedan crecer. Con esto los tirás abajo. ¿Qué ganas va a tener el chico de investigar y de seguir trabajando en nuevos contenidos si no recibís este tipo de cachetadas por parte de las autoridades? ¿No? Una falta de respeto. Bueno, Cristian... No se puede imaginar la decepción de esos niños cuando llegaba el colectivo, el llanto, vieron lo que era verlos llorar, se tenían que volver a la casa. Claro, porque estamos hablando de algunos niños chiquitos, ¿no? ¿De cuántos años? Y había de primer grado, 6 años, 7 años. No, había nenes de primer grado. Mirá la ilusión que tenían ellos para venir acá a la ciudad capital de La Rioja, para presentar su trabajo, ¿no? Porque justamente ese era el objetivo. Cristian, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, amigo, muchísimas gracias. Se anden muy bien. No les da vergüenza, digo... El año pasado, ¿se acuerdan por qué fue noticia el año pasado a la Feria de Ciencias? Porque lo mataron de calor a los chicos. Así es. Porque la Feria de Ciencias fue en un galpón. Galpón, sí. En un galpón, allá, lejos, en la zona del Parque Industrial, el galpón, mientras acá en el Paseo Cultural recibían a los políticos. Sí. Había una reunión de ministros... Sí, eran los gobernadores. O unos gobernadores. O sea, era más importante recibir a los gobernadores que a los chicos que son el futuro nuestro, ¿no? Fíjate cómo la política les da más importancia. A los ministros los podés recibir en casa de gobierno, en una residencia. Y hoy, nuevamente, es noticia la Feria de Ciencias. Es lo más lamentable de los últimos tiempos la gestión en educación que tiene la provincia de La Rioja. El año pasado, esto estaba a cargo de Madera, del hermano de Tere Madera, de Duilio Madera, que estaba a cargo de todo ese bochorno que fue la Feria de Ciencias. Este año no lo sé. No lo sé de quién está a cargo esto de los colectivos. Sí, él sigue. Él sigue como funcionario. Sí, él sigue. Sí. Pero, qué bochornoso, e insisto, después se enojan cuando el ciudadano les bota otra cosa. Y dice, no, porque el discurso es más lindo del otro lado. No es el discurso más lindo, es que ustedes son unos ineptos que juegan con los chicos. Díganme un papá de un niño que estaba en la terminal a las cuatro y media de la mañana y que no lo fueron a buscar y que vuelve a su casa llorando o que vuelve a la escuela llorando. Díganme ese papá, ¿qué va a decir del ministro Martínez, del gobernador Quintela o de Duilio Madera? ¿Qué van a decir? Que son muy buenos funcionarios, excelentes los funcionarios que tenemos en La Rioja. No, obvio, van a decir que son lo peor del mundo. Que son desastrosos, ineptos, que no están a la altura de las circunstancias, que lo único que les importa es ellos tener los lujos de ser funcionarios, vivir como en un principado, mientras los ciudadanos tenemos que sufrir estas consecuencias. Obvio que van a estar enojados y van a tener mucha bronca. Ni hablar esos niños, se van a acordar toda la vida del gobernador Quintela, del ministro Martínez y de Duilio Madera. Se van a acordar toda la vida de los ineptos a la hora de manejar la educación en la provincia de La Rioja. Porque creo que, bueno, para un papá no hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Que ver llorar a su hijo, sí. De verlo desilusionado, porque lo que hoy buscamos todos los padres es justamente evitar eso, justamente, ¿no? Entonces, digo, los chicos se prepararon, se levantaron. Digo, si hubo un accidente, como dijeron, buscá la manera de solucionar. Los chicos los traemos más tarde, vamos a mandar a alguien. Que vos veas la preocupación por tratar, digamos, de solucionar y de darle prioridad a los chicos que se prepararon, que estudiaron, que se entusiasmaron y que estaban con ganas de venir a presentar sus proyectos. Digo, ¿cómo no puede haber otra solución? No, listo, ya está, no, venga. Digo, ¿es qué sentimiento estas criaturas? Yo todavía pongo en duda lo del accidente. Yo no me enteré de ningún accidente. Mira que nosotros estamos atentos a todas las novedades, ¿eh? Y aún. Y aún. Y aún. Ponele que fue el accidente. Porque no habla del colectivo, habla de otro accidente. No, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no llega el colectivo? ¿Puede llegar demorado? Bueno, pero que llegue. ¿Y luego lo vas a poder reemplazar? No, por eso, pero si ponele que fuera el colectivo, que no sé, se le pinchó la rueda. No vas a mandar otro. Digo, estás jugando con la ilusión de los chicos. Tienes que tener previsto todo eso. ¿Sabés que a mí me da mucha bronca? ¿Sabés por qué? Porque tenemos 5.000 funcionarios en La Rioja. Tenemos 5.000. 5.000 que cobran un sueldo. No vas a tener un par que se preocupe por esto. Acá las cabezas que quedan mal son la de Quintela, la de el Ministro Martínez y de Duilio Madera. Pero en alta también tenés referentes. En alta también tenés funcionarios. Que tranquilamente lo podrían solucionar al problema. Pero veo que, creo que hay un enojo general. Un enojo como diciendo, ya está, que se hagan cargo de ellos. Ellos no mandaron el colectivo. Ahora que ellos paguen las consecuencias. 5 minutos nos separan de las 12. Salud y belleza.